hola eric jipo eric jipo.com y hoy estoy en mes en la ciudad de mes en francia y digit photo la tienda con la que colaboró en los vídeos en francés me ha prestado este flash el in chrome 3 ya había presentado en la versión 5 y así que voy a entrar en detalle contarte un poquito las funciones cómo funciona y todas esas cosas así que empezamos bueno además del flash me han pasado un disparador remoto te voy a enseñar es un flash realmente compacto sin el dom delantero mide de largo sólo unos veinte y pocos centímetros 24 centímetros de largo es un flash pequeño es la versión 3 podría dejar pensar que es 300 vatios no son 261 vatios el in chrome siempre da con muchísima precisión la potencia de sus flashes y de todo el material que presenta cosa interesante primero cuando lo voy a encender te va a dar cuenta que el logo está ahí de color vale pues realmente porque es eso porque a lo mejor tú estás trabajando con varios flashes en distintos grupos y quieres saber cuál pertenece cuál pues sencillamente yendo a los grupos aquí puedo la pantalla de táctil por cierto ves que cuando cambio el grupo me cambia el color visualmente de lejos sabe que flash está en qué situación si vas a comprar equipo fotográfico o videográfico en photocap punto es por favor echame una mano indicando el voucher ftk guión bajo vivo no sólo me ayudas a mí pero también recibes un regalito con tu pedido muchísimas gracias seguimos te voy a enseñar la pantalla es clarísima muy fácil de navegar es táctil cosa que me gusta por ejemplo quiero encender la luz de modelado ahí como la vez la puedo apagar una cosa que me gusta mucho es que regulan la potencia pero en todo momento te va a indicar cuál es el tiempo de destello eso me parece muy interesante como ves va hasta 5.3 y sé por qué no puede ir más bueno porque el in chrome tiene una cosa muy peculiar si tiene un flash de eso versión 3 la versión 5 y otros pues el número cuando te indica 5.3 por ejemplo aquí puedo moverlo con los dedos también como puede ver porque da exactamente la misma cantidad de luz significa que a lo mejor un flash que tuviera 600 800 vatios puede ir y hasta número 12 por ejemplo eso es muy práctico para saber qué cantidad de luz sabe sale de cada flash directamente viendo el numerito vale luego si miramos los menús son extremadamente fácil de navegar tiene un modo deporte de acción para que allí congele más rápido aquí tiene otra función el sonido si quiero que después de cada disparo ahí lo activo aquí cuando está listo me va a hacer un ruido eso lo puedo quitar si quiero ok luego cambio de grupo aquí tengo un montón de función el menú completo luego si hago aquí puedo configurar varias cosas todo es muy fácil realmente es muy fácil de acceso por ejemplo aquí puedo cambiar la luz de modelado puedo perfectamente decidir cambiar la temperatura de color de la luz de modelado como puedes ver vale no sé si te das cuenta es totalmente frío a totalmente cálido todo es así muy fácil de navegar aquí puede cambiar por un fondo blanco si quiero y todo eso y la información me indica todo incluso el número de disparo que ha hecho este flash como puede ver es muy 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 fácil de navegar de configurar su todo y además se puede conectar a la aplicación de por bluetooth aplicación desde smartphone y si tiene por ejemplo varios flashes hacer un esquema de luz y luego cuando tú vuelve a colocar 23 flash en el mismo lugar aunque sea en otro sitio pero de la misma forma selecciona la 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 el esquema de luz y te va a regular directamente la potencia correcta vale realmente es un flash muy muy fácil de gestionar de usar perfecto vale aquí obviamente le puede poner un modelador sin ningún problema ventana lo que tú quieras vale hay una cosa que me gusta muchísimo no sólo te va a dar el número que tú tenga pero debajo te indica la duración del destello eso es súper importante cuando alguien quiere hacer fotos de acción y quiere saber si va a congelar la el movimiento y si pasa en modo acción es un poco superior la velocidad vale pero muchas veces como queremos congelar un momento hay que saber la duración del destello y esto lo indica directamente si hablamos de la potencia de 261 vatios por segundo la regulación va desde 7 stop sobre una repartido sobre 7 stop iba desde 7 vatios hasta 261 vatios si ves la review que hice del five también arrancaba en 7 vatios y ahí te das cuenta de la ventaja del sistema que cuando tú estás tu flash todos a mínimo todos te van a dar la misma cantidad de luz luego te funciona en modo manual y ttl y si tiene la versión pro del disparador también te va a permitir tener hss vale la duración del destello lo que te explicaba antes que está indicado va a depender hay un modo normal a máxima potencia te vas a hacer un destello de 1 255 avos de segundo y a potencia mínima 1 1550 avos de segundo y en acción 1 8000 avos de segundo y mínima potencia y máxima potencia 1 440 avos de segundo muchísima gente no entiende ese concepto la duración del flash la razón es sencilla cuando tú tienes un flash de 500 vatios o 200 en ese caso 261 muchos creen que cuando ponen en mitad de potencia están mandando la mitad de vatios 130 en ese caso no no es así un flash el que sea no sólo de link chrome de cualquier marca siempre va a mandar la máxima potencia lo que va a variar es la duración del flash por esto a mínima potencia el destello es mucho más corto y te va a congelar mucho más eso es un detalle importante que mucha gente si no lo sabe no entiende porque no congela como pensaba o no no entiende muy bien lo que pasa vale el tiempo de reciclaje a el tiempo que tarda el flash en estar listo para el segundo disparo a mínima potencia está en seis décimas de segundo y céntima perdona 006 vale y a máxima potencia a 1 con 4 segundos lo que es de verdad que es poco la temperatura kelvin es de 5600 kelvin en modo normal y si lo pone en modo deportivo es de 5900 kelvin con una variación de más o menos 150 es decir que el ojo no percibe la diferencia y la lámpara de modelaje que te permite ver lo que estás haciendo si está en oscuridad por ejemplo eso va a ayudar el enfoque también va a ver si está correctamente orientado el flash pues tiene una potencia de 20 vatios y puede regular en la temperatura de 2700 kelvin a 6500 es interesante poder regular esto si por ejemplo está de noche en una calle con alumbrado público amarillanto pues si está grabando un vídeo para ver el making of pues te interesa que eso esté a juego para ver el mismo ambiente anaranjado aunque luego el disparo del flash puede ser diferente vale pero eso es muy útil el peso pues depende si contamos con accesorio o no y pesa en los un kilo 450 gramos la batería la batería porque es de batería dura 525 destello a máxima potencia yo creo que eso está muy bien lo que sí observado que la batería no se puede quitar que yo veo no no se puede quitar está integrada y se carga por aquí vale aquí en un sbc que va a ser tanto para cargar la batería como para actualizar el firmware si fuera necesario bueno mi conclusión para qué es ese flash bueno este flash siendo un pelín más potente que una de 200 de godox por ejemplo te permite estar dentro de un sistema de link chrome vale y eso se va a usar pues bueno para luchar contra el sol a mediodía estamos en el límite realmente se va a quedar corto pero para un montón de fotos de producto foto de retrato incluso en exterior o moda depende de la hora del día pero con 200 vatios se puede hacer muchísimas cosas y yo lo veo en interiores que con un como flash único va perfecto no en exteriores todo va a depender de la cantidad de sol pero si es un flash que me parece totalmente recomendable de una excelente construcción calidad y de verdad aunque es plástico se ve que no es el plástico barato vale ya hoy en día casi todos los flashes son de plástico de todas formas vale así que en mi opinión es un flash que me parece totalmente recomendable si te interesa dejo enlace en descripción de donde lo puedes comprar así que muchísimas gracias digitphoto por prestarme el flash gracias a ti por ver el vídeo así que si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir en redes sociales si aún no lo has hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botón esto por aquí también en la campanita si le das la campanita recibirás un aviso con un vídeo nuevo mi sitio web eric.com mis cursos de fotografía en vídeo eric.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en photocab por favor si compras con ellos donde pone voucher con ftk guión bajo y eso me echa una mano y tú recibes un regalito con tu pedido también tengo enlace de todo lo que he probado de kf concept sanmar que el flash de westcott más enlace afiliados y también un enlace de mi cuenta pepal en ibisum en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao